¿Cuántos somos el rating? A ver. Somos 242 en este momento. Vamos a pavos. Vamos a cantar un poquito, a ver qué pasa. Bar de copas, y a ver bar de copas, y a ver bar de copas. Se puso una mano en la boca para no cantar ese hombre. Qué hijo de mí. Muchachos, fuimos el sábado. Peor que Messi. Por invitación. Un paso a una foto. Sí. Fuimos y qué pasó, o sea, nos invitaron, ¿no? Ahí, Eric nos hizo entrar al VIP de la Breche. Puma nos invitó. Bueno, fuimos ahí con Mick Jagger. ¿Qué pasó? Que Osvaldo dábamos un paso en el VIP. O sea, había menos gente. Perdón, antes de entrar, estábamos haciendo la fila para pasar nuestros nombres, y ya en la fila lo frenaron. Sí, tengo duda. No tuvo que ni presentarse, me dijeron. Tengo duda de si se llama realmente Osvaldo o se llama Gerson, ¿no? Porque la gente en la calle le dice Gerson, qué pelota Gerson, qué trago Gerson. Y tenemos... Tomala con el pecho. Capaz que está casado con Gerson. Ojo. Tenemos la primer foto para mostrar que es... Las fotos y los videos son tan... Esa foto es espectacular. Esa foto tiene que estar de perfil. En el perfil de la Breche tiene que estar esa foto. ¿La publicó Bar de Copas? Ni la China Suárez, ni Guandanara, ni este que ganó Granada Mano. Lídero para Canje. Muchachos, esta es la persona. Este es el personaje. A este, fíjenlo en el perfil. 2.000 likes, lo tiró Bar de Copas a las 4 de la mañana o a las 3 de la mañana. En el Merchu, escuchando a Gerson. Dice el copio. En el Merchu, escuchando a Gerson. ¿Podemos cantarla esa? En el Merchu, escuchando a Gerson. 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 ¿Qué dijiste la música, te gustó? ¿Cuándo viene la música, te gustó? ¿Por qué estaba yo ahí también? Porque el siguiente video, y lo vamos preparando, cuando ya no me das más el pelo. El siguiente video es la entrada, ¿no? La entrada de Ovaldo con Eric, de la mano. Era como una arcada toda de luz. Venía jeo abajo, me contaron. Era como el lanzamiento, el padre llevando al hijo, ¿viste? Sí, sí. No, la novia. A ver si lo tenemos. Mirá, mirá cómo entra. Ahí, pará, pará, pará. Es el... Mirá la ignocia que le pusieron a Ovaldo. Ahí hicimos 10 metros y nos pararon 10 o 15 personas, más o menos. Sí, era una locura. Había que ir a buscarlo para sacarlo del tiempo. Osvaldo, esto se puede comparar con qué boliche de tu época. Esto para mí fue una novedad. ¿Por qué? ¿Una de las mejores noches de tu vida, dijiste? Mi boliche, sí, sí. Pongo entre las mejores, la pasé de punto. Porque buena gente, buen ambiente. Decíslo de nuevo. Como dije, que no es la música mía, que no es culpa del boliche. Si no es culpa mía, porque yo no tengo por qué ir hacia el boliche. ¿Lo podés decir mirando la cámara? No es la música mía. Me dice la producción, no se te escuchó. ¿Fue una de las mejores noches de tu vida, ojalá? Sí, pasé buena. Siempre cuando salgo, son noches lindas que pasan. Si no, no salgo. La noche la pone uno. Coincido. Pero esta vez, ¿con quién estabas? Pero me gustó mucho el ambiente, el lugar. Para mí fue espectacular, la verdad. Pero escúchame, ¿con quién estabas esta vez? ¿Eh? ¿Con quién estabas esta vez? Por ello. ¿Te sentiste cómodo? Gran compañía. Nos reímos. Sí. Y aparte, ¿qué pasó? Porque la devolución de la gente, ¿te sorprendió o ya ibas preparado que podía pasar? ¿Qué pasa? ¿Preparado para qué? Fui a pasar una buena noche con ustedes. Eras un estrés en Rockstar. Pero la gente te paraba y te pedía... No, eso lo dicen ustedes. Mirá, mirá. Pará, pará, ¿podemos escuchar? ¿Dicen ustedes? Eras Roger King, o igual, de esa fiesta. ¿Tendrá odio? Porque le preguntamos a la gente qué sentía por Gerson. Lo disfruto un montón, me hace feliz y mi novia me odia porque estoy todo el día jodiendo hablar con Osvaldo. A ver, dice Chucho. ¿Qué es para ustedes, Osvaldo? Un tipo que me hace reír, me hace reír. Me gusta su contenido. O sea, es eso, que las odian, las novias odian. Eso es una mala influencia, Osvaldo. Lo bueno es hacer reír, eso es importante. Está para un stand-up. Y le gusta el contenido, que hay que aplaudir a Pablito, que está del otro lado haciendo contenido con este hombre. No, porque qué paciencia, Pablito. No quiere ser los judos, ¿no? No quiere ser los judos. No, 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 no. Tenemos más, ¿no? Tenemos más porque ahí estabas con los pibardos, ¿no? No me tomo las prohibidas, ¿eh? No me tomo las foto prohibidas. No, no, yo hablé con Osvaldo esa noche y me dijo, vos ponés todo porque acá no hicimos nada raro. O sea, hay cosas que no se vieron. Lo que sí, no paraba de hablar de fútbol. En algún momento tenía que... No tiró pasos. Hizo un Enrique el Antiguo así y eso fue todo. Y no quería ser escrachado. Me voy a pasar. Hice bien, si a los de ustedes soy antiguo. No. ¿Qué dices? No estoy para... Y lógico. Es así. Me sé ubicar. Pero si te encarabas. Si nos llevaron a Roque. Metiste after, Osvald dice. Metiste after o terminó ahí la noche. After es después del boliche, ¿no? Le metés un poquito más de... No, no, terminó ahí. Se fueron con Pablito. ¿Te das cuenta de cómo me llamas Antiguo? ¿Cómo no voy a saber lo que es un aster? No, no sé hablar. ¿Cómo no lo voy a saber? Sí. Bueno, hay más de Osvaldo, ¿no? Porque los pibardos estaban como locos. Le sacaban fotos. Miren, no. Ah, esto es tremendo. Del otro lado del VIP le pedían. Y tuvimos que pedir autorización después para que lo dejen salir y volver a entrar porque se querían sacar buenas fotos. Qué buena noche, Gerson.